Música Agradezco la invitación del Club Unión de Sunchales, un club que por ser uno de los más grandes del departamento castellano, con una actividad enorme, bueno, como decís vos, Juan, acompañando, que es la vitalidad que le metemos nosotros desde nuestro lugar, y bueno, en este cumpleaños 70, que la trayectoria a veces, en la cantidad de años, no dice solamente de lo que habla, un club que incluye, que tiene educación, que tiene cultura, que tiene deporte, pero tiene una familia unionista realmente muy grande. Así que, aprovechar tu espacio para felicitarlos en estos 70 años, y se lo dije personalmente al presidente, que es una institución que me agrada muchísimo acompañarla y participar de sus actividades. Música Realmente, se lo decía recién a su presidente, Cristian Astores, una institución que realmente, como bien se dice, tiene toda una historia, no solamente en la ciudad de Sunchales, sino en toda la región, y en ello creo que, bueno, nuestra presencia, en primer lugar, responder a la invitación, pero en segundo lugar, es hacer un claro reconocimiento, recordatorio, a esa historia realmente tan rica y tan importante que ha tenido para hacer lo que es hoy, que es una gran institución, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista social, y bueno, con múltiples disciplinas, que realmente creo que suman cerca de 20 en todos sus niveles, tanto para mujeres como para hombres, para juveniles, para gente máster, así que bueno, realmente para nosotros es una necesidad, y también un verdadero compromiso estar presente, y bueno, redoblar nuestro verdadero compromiso de seguir acompañando a esta gran institución que tiene la ciudad de Sunchales. ¡Suscríbete! ¡Cantemos todos, Birdboy y Blanco! ¡Cantemos todos! ¡Cantemos todos, corazón! ¡A nuestro club, de los amores! ¡A este club, aslédico, unión! ¡Cantemos todos, alberto y blanco! ¡Cantemos todos, de corazón! ¡A nuestro club, de los amores! a este club Atlético Unión, a otro club de los amores, a este club Atlético Unión.